... Señoras y señores, con algunos hinchas que lo han seguido al Deportivo Cali, aquí está el conjunto verde, el equipo caliño. Estar con este entusiasmo. Esto quiere decir que aún en la C y en la D, que es amateur, van a participar los árbitros asistentes, marcando también con el aerosol la distancia de los tiros libres. Herrera con la pelota, ahí viene Ríoskos. Le hace rebotar González, no salió bien, la U, el centro vino, ahí está Herrera. ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali, señores! Lo hizo Herrera, dos minutos, lo tiene merecido el Cali, le está ganando a la U por 1-0. Los árbitros los acumuló en el primer tiempo, y de arranque nomás en el segundo, muestra las dudas del fondo de la Universidad de Chile, un buen despegue de Domínguez por la izquierda. a la izquierda. Catorce minutos del segundo tiempo. Y va a entrar esa pelota, Walter Montillo. Este parece ser el camino para la U, ¿eh? Si le acierta uno de los grandotes. Y va a entrar esa pelota. Y va a entrar esa pelota. Alí va, Montillo. ¡Gol! GOL, TELA U, SEÑORAS Y SEÑORES, LO HIZO OLIVERA, 14 MINUTOS, Y SI, FUE EL TAMINO, UNO PARA LA U, UNO PARA EL DEPORTIVO CALI. PORQUE POR ABAJO LE COSTO ENTRAR MUCHISIMO, ESTABA BIEN PARADO, BIEN AGRUPADO EL DEPORTIVO CALI, CUANDO LE MOVÍA LA PELOTA LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EL TAMINO ERA BUSCAR A LOS SALTOS. MONTILLO, Y EL MÁS ALTO DE TODOS, OLIVERA TERMINA CONVIRTIENDO EL EMPATO. POR AHORA NO HUBO GRITOS, NO ES DE HABLAR MUCHO HERNÁNDEZ. MIGUEL, SEÑOR, TE VOY A CONTAR LO QUE PASABA CON JARA, PERO DESPUÉS DE ESTA JUGADA. OLIVERA PARA PUCH, ATENCIÓN, VILLALOBO, PENAL, PENAL, MARCA EL SEÑOR AVAL, SEÑORAS Y SEÑORES, PENAL, PARA LA U, AMONESTADO VLÁSQUEZ, HAY PENAL PARA EL EQUIPO CHILENO. COMO CAMBIA EL PARTIDO. YA EMPATÓ EL PARTIDO, BUSCA EL SEGUNDO. ATENCIÓN, OLIVERA, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, DE LA U, LO HIZO JUAN MANUEL OLIVERA, 22 MINUTOS, 2 PARA LA U, 1 PARA EL DEPORTIVO CALI. PARA MÍ EL ARQUERO TENÍA EL DATO QUE LE IBA A CRUZAR EL REMATE Y LE MARCABA EL OTRO PALO, EL PALO DETERMINÓ EL PARTIDO AQUÍ EN SANTIAGO, HA GANADO LA U, UNIVERSIDAD DE CHILE 2, DEPORTIVO CALI, 1.